Con respecto al estudio de la CONUE, ellos efectivamente realizan un estudio únicamente técnico para nada más cambiar luminarias, es lo único. Sin embargo, lo que requeríamos como municipio era todo un estudio mucho más grande, a qué me refiero, que se debe contemplar desde cuál es la opción financiera más adecuada, ya que puede haber un APP, es decir, una asociación pública-privada, arrendamiento puro, concesión, ley de obra pública, adquisición, y eso no nos lo da la CONUE, así como tampoco nos hace un estudio sobre las tecnologías de mayor eficiencia o con mayor puntos. Así tampoco nos hace un estudio que nosotros lo que queremos es renovar todo el sistema de alumbrado público, pero no entendiéndose sistema de alumbrado público nada más en cambio a luminaria, sino que desde la infraestructura, cableado, postes, cables, así como también hacer una reingeniería dentro del departamento de alumbrado. ¿A qué me refiero a reingeniería? Pues es de tanto personal, saber qué es lo que hacen, capacitarlos, dotar de mayor infraestructura, mayor unidad, etc., y todo eso no lo hace la CONUE. ¿Y el proyecto de la CONUE sí fue incluido en este proyecto de sistema de luminarias? No, la CONUE por el momento no está incluido. ¿Entonces quién se hicieron un proyecto para Lío, que era como previo al cambio del derecho de alumbrado público? ¿Esto fue incluido o se rescató? No, nosotros no tenemos ningún estudio de la CONUE, oficialmente no tenemos ningún estudio. Y bueno, específicamente ya sobre las bases que comentaba en esta segunda junta de aclaración, ¿qué puntos importantes fueron los que se cambiaron y modificaron? Más que cambiaron, o bueno, más que puntos cambiados o modificados, son puntualizaciones, ¿no? Debido a que en base a las preguntas que nos hacen los concursantes, observamos que hubo una gran cantidad de preguntas que se repetían con una y otra, y esas fueron las que puntualizamos, sobre todo la parte de la experiencia, cómo poder comprobar la cantidad de luminarios a instalar durante los cinco años, ahí puntualizamos que esto pudiera ser promedio, ¿no? Porque realmente veíamos que sería un error dejar fuera empresas serias que tuvieran ya una gran cantidad de años en el mercado, dedicándose al tema de alumbrado público con muy buena calidad, ¿no? Eso nada más fue que tomáramos en cuenta el promedio. La otra parte, la temperatura de color, por ahí también fueron muy reiterativos las preguntas, y efectivamente abrimos ese campo que establecimos que se va a tolear de 4.000 a 5.000 grados Kelvin, así es, este, y sobre todo la parte de la, que abrimos ya la tercera junta de aclaraciones, esto realmente nunca se había hecho en el municipio, más sin embargo, la magnitud del proyecto, pues vale la pena realizarlo, ¿no? Esto con la intención de que cuando las empresas nos presenten sus propuestas realmente vengan bien sustentadas y evitar algún, algún documento que no vayan a presentar porque no les quedó claro, por desconocimiento y que eso les pueda causar una descalificación, ¿no? Y, ¿cuándo será el fallo? El fallo es el 25 de julio, el 5 de julio, así es. ¡Gracias!